Muy feliz cumpleaños para toda la gente de Canal C, son 15 años de vida, en estos 15 años han venido a democratizar la palabra de los medios de Córdoba, a generar pluralidad de voces, así que han cumplido y vienen cumpliendo un rol importantísimo para todo nuestro Córdoba. Feliz cumpleaños, feliz 15 años. Canal C, 15 años, estuvimos con vos, estamos con vos.